Bueno, estamos en el segundo bloque con la doctora Analia Bolasel, médica especialista en cirugía general y también médica especialista en flebología y linfología. El tema que he elegido hoy es el cuidado de las piernas en el verano. Bueno, una pregunta pendiente. ¿Qué pasa con la actividad física? Vos hablaste ya muy bien de que es importante tomar algún tipo de medicación para poder ayudar. Y ahora yo te pregunto sobre la actividad física. ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable como actividad física es hacer bicicleta. O sea, todo lo que es impacto no ayuda para la insuficiencia venosa. La bicicleta, natación, caminatas. Por supuesto que lo que hay que tener cuidado también es que yo veo gente a las 2 de la tarde corriendo por el lique, por un calor extremo. Eso no solo es malo para las piernas sino para el corazón. Porque está forzando que el calor provoca una vasodilatación y el corazón está pidiendo, los músculos están pidiendo oxígeno y tiene que bombear contra un sistema vascular totalmente dilatado por el calor. Es totalmente inapropiado hacerlo y lo hacen mucho. Y peligroso, inapropiado y muy peligroso. Y peligroso, sí, porque por ahí hay gente que no son jóvenes, o puede ser jóvenes también, pero no son tan jóvenes y se exigen. Claro. Hay veces que no les da el horario por el trabajo y aprovechan para ir al mediodía, pero es totalmente inadecuado salir a hacer deportes en ese horario. Con respecto a los deportes, ya te digo, la natación es excelente porque no solo la natación que trabaja toda la parte de los músculos sino que el agua hace como un drenaje. O sea, sería el deporte ideal para un paciente que tiene insuficiencia venosa. Bien, bien. Y después, bueno, hay un montón de actividades sin llegar al impacto extremo. Algún escalón, algunas me dicen, yo hago a veces un poquitito, un escaloncito, un step, que hagan una vez cada tanto un salto, no pasa nada. El tema es que no estén permanentemente, repetitivamente haciendo esa actividad. Bien. Y las personas que son corredoras, que no tienen patología venosa y son corredoras, ¿alguna recomendación especial para ellos? Hay medias de deporte que ayudan, que son más ajustadas a nivel del tobillo, que es donde se tolera mayor presión venosa. Bien. Y va decreciendo la compresión hacia arriba, eso hace que se acelere el retorno venoso y no hace que se congestionen tanto los miembros inferiores de sangre, entonces eso ayuda a prevenir y a no sobrecargar al sistema venoso. Medias y bueno, después usar un buen calzado, tratar de no correr sobre pisos muy duros, o sea, por ahí ir por el pasto, por una senda no tan... Pasto, tierra, es preferible y no el asfalto. Y el asfalto, bien. Todo lo que sea duro, mayor impacto. Generalmente a la gente que corre le gusta y no la podés hacer dejar de correr, pero bueno, tomar esos recaudos, correr a una hora apropiada, usar la compresión elástica, y bueno, mucho más no es lo ideal, pero bueno, si le gusta correr... ¿Y con respecto a las cremas, Analia? Con respecto a las cremas, es mentira que una crema hace desaparecer una varice o una vena o una telangiectasia, es mentira. Lo que sí, por ahí hay cremas que tienen troxorutina, por ejemplo, que lo que hace es ayudar al retorno venoso, con masajes a la mañana y a la noche, un masaje siempre circular y ascendente, ayuda a mejorar el retorno venoso, y después es bueno también las cremas que por ahí tienen un efecto frío. Claro. Porque eso hace una vasoconstricción y hace que mejore el retorno venoso y da como una sensación de alivio. Hay cremas que tienen mento, lo que tienen... Ese efecto es transitorio. Es momentáneo. Es momentáneo, no es curativo. No, no. Siempre hay que utilizar cremas con vitaminadas para la piel. Claro, claro, claro. Para dar frescura, sensación de alivio, pero momentáneo. Es momentáneo. Bien. En cuanto a la alimentación, siempre también es aconsejable comer, más que nada, frutas y verduras, y evitar todo lo que sea grasas, fritos, embutidos, que no ayudan ni para la circulación, ni para... La salud. Ningún tipo de... En general, es cierto. La salud en general. Bien. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa y volvemos en un ratito. Y yo te quiero preguntar sobre los tratamientos para las varices, si se pueden también hacer en verano. Bueno. Porque también hay un mito en relación a eso. Sí, hay un mito en eso. Así que podemos hablar un poquito de eso después. Cómo no. Ok. Bueno, en un momentito volvemos. Muchas gracias.